Este domingo finaliza la visita del Papa a Paraguay con una multitudinaria misa en el Parque Ñuguasú y un encuentro con miles de jóvenes en la costanera al Paseo Fluvial de Asunción. La agenda de Francisco ha estado repleta desde su llegada el viernes a Paraguay procedente de Bolivia. Antes de la misa oficiada en el Santuario de Caacupé, el pontífice se ausentó unos minutos, lo que provocó todo tipo de especulaciones. El portavoz del Vaticano aseguró que está bien, el médico paraguayo que le atiende señaló que por el ajetreo de los viajes está cansado pero goza de buena salud.